Y que... No lo he revivido porque... Porque quería hacerlo en el vídeo. Eh... ¿Por qué no me deja marcar? Vale, ahora. A ver, ¿por qué no me deja marcar a este...? Ahora. Eh... Vale, eh... Además tenemos etanol, ¿vale? Tenemos etanol y tenemos puntos de talento. Eh... Bueno, puntos de habilidad o como se llamen. Para gastar... Y lo vamos a gastar en el don del edén, ¿vale? Con esto vamos a tener todas las habilidades del edén. Ah, que este don del edén se puede seguir subiendo. Bueno, de momento yo creo que con uno vamos bien. Se puede seguir subiendo, no lo sabía. Bueno, estaba probando también el salto doble y es la hostia. Como digo, vamos a poner eso y vamos a poner ahora mejoras de habilidades. Eh... Bueno, mejoras de prosperity. Vamos a mejorar la enfermería para que el botiquín... Eh... Bueno, para tener ahora un 200% de salud. Y lo otro que vamos a mejorar... O que tenía intención de mejorar eran los pistoleros a sueldo. Pensaba que me llegaba. No, no me llegaban. Bueno, da igual. Eh... Sí, de hecho... He estado pensando antes y... Y es verdad, me había dado cuenta de que me faltaba algo. En fin, da igual. Nos vamos a ir a por Nick. Y si acaso después de Nick, pues haremos algo con... Algún puesto o algo para conseguir un poco más de tanol. Y conseguiremos esa mejora de los pistoleros a sueldo. Que creo que es lo siguiente que deberíamos mejorar, la verdad. Porque ya están empezando a aparecer soldados de nivel 3 y... Y se nota que ya están más flojos. Aquí, por ejemplo, aparecieron como dos o tres soldados de nivel 3 junto con Nick. Y mandé a Timber aquí a echar una mano y no pudo ser. Míralo, aquí está Nick, tío. Sí, sí, te he salvado la vida, claro. Dice lo de que le he salvado la vida porque aquí había salteadores, ¿vale? Lo que pasa que ahora... Pues... Pues como que no están, ¿no? Como que están un poco muertos. Y... Bueno, Nick está ahí hablando lo suyo. Yo quiero... Coger los muelles, si puede ser. Aquí tenemos unos. Y los otros muelles, vale. Vale. He cogido todo. No, falta esta bolsa. Y ahora sí, Nick. Nick, eres grande, tío. Nick es grande. ¿Qué pasa, Craig? Vámonos antes de que aparezcan más cabrones de esos. Me llamo Nick, por cierto. Encantado de conocerte. Sí, ya sé que te llamo Nick. Nick Ray. La gran evasión, misión de la historia. Vale, vamos a... Dificultad 3, ¿eh? Dificultad 3. Claro, es que ya es el último especialista, Nick. Es el último. Ahí vamos. Pues venga, vámonos. Pues... Perfecto. Sigue, Nick. Sigo, Nick. Vale. Viene... No, no está timber. Salí a probarlo cuando aparecieron esos cabullos y me pillaron con los pantalones bajados. No, literalmente, claro. Nos arrastraron a los dos hasta aquí y me hicieron trabajar en ese cacharro para luego dárselo a las gremes. Y para colmo, me pusieron a preparar una réplica para quedársela con ti. Y claro, sabía que ese sería mi billete para salir de aquí algún día. Así que seguí con las reparaciones. Venga, está ahí arriba. Vale, Nick... Eh... Eh... De estar muerto. Puede estar ahí tirado al tiempo que haga falta. Lo que no me gusta es que no tengamos a Timber, pero bueno. Habrá que ir con Nick. Ahí está. Ahí está. Eh... Iba a decir antes que Nick se dedicaba a construir aviones. Sí. Bueno, tenía aviones. No es una belleza. Venga, ponte al timón. Yo vigilaré por si hay problemas. Vale. Espera a que Nick suba su vehículo. Vale, aquí viene. Se escucha algo, eh. Se escucha... Vale, vámonos. Vale, eh... Tenemos que evitar que esto sea destruido. Joder, los que se han puesto delante no sé si eran civiles o salteadores. La verdad es que no lo sé. Vale, pero esto no es una... No termina de ser una avioneta. No, no coge... No coge vuelo. Bueno, a ver. Yo puedo atacar con esto. Disparar al L1. Vale, vale, vale. Yo puedo disparar. Vale, 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 vale. No he terminado de tener claro que vehículo es este, ¿vale? Pero, mira... Vamos a usarlo. Vale, 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 vale. Ahí hemos metido bien, eh. Y ese de la pistola inútil, entiendo que es Nick. Sí. No sé por qué siempre los aliados llevan armas de mierda. Vale. Esto parece que puede ir por todos lados, ¿no? Bueno, menos por el aire. No parece que... No parece que vuele. Uf. Joder, casi... Casi reventamos con esos barriles, ¿eh? Vale, 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 vale. Vamos a destruirlos para tener el camino más despejado. Hay salteadores por allí, pero vamos pasando, ¿eh? Vale, 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 vale. Hay salteadores por aquí, ¿eh? Voy a ir disparando. Mira, el de frente. Yo voy a seguir a lo mío, ¿eh? Yo voy a seguir a lo mío. No, no me había fijado que había salteadores ahí, ¿eh? Vamos a ir haciendo así un poco de zig-zag. A ver si así los evitamos un poco. Uf. Nos hemos reventado. Vale, vale, vale. Bien. Vamos a intentar pasar de ese de allí. Eh, esos son tiburones, ¿no? O los peces estos que atacan. Vale, al momento vamos bien, ¿no? Hay mucho problema. Y de vida, bueno, un poco más de la mitad. Ubicación descubierta, alubina de boca pequeña. Vale, por aquí se va a liar, seguro, ¿no? ¿Para acabar? Esto ha venido ahora un caminito muy fácil. Se vienen ahora los gordos, ¿no? Se vienen ahora los gordos. ¿Seguro? Vale, supongo que habrá que meter esto así de espaldas. Vale, ahí está. Pues pensaba que iba a haber algo ahí gordo al final, pero no, no. Lo hemos pasado bien. No sé si hemos acabado con la misión, también os digo, ¿eh? Igual hay que hacer algo más todavía. Ni idea. Ha dicho que iba a parar a repostar. Quizá ahora hay un segundo recorrido hasta Prosperity. O ya se queda ahí. La verdad es que no tengo ni idea. ¿Sabes dónde están mis alicados? Ojo al reencuentro, ¿eh? ¿Qué? Sé que los he puesto en algún sitio. Espera. Estaban aquí mismo. ¿Dónde los he puesto? ¿Has perdido algo? Hola, nena. Hola. Oye, si estás liada, puedo volver más, ¿no? Hola, chiqui. Hola. Gracias. Ahí está el bonito reencuentro familiar. Pues con esto... Tenemos a todos los especialistas ya. Y ahora... Bueno, nos quedaría... La misión esa que teníamos de RAS era de seguir mejorando. La base. La raye de unión. Claro. Carmina, el avión desbloqueado en el embarcadero. Ojo, porque hemos desbloqueado ahí ese... Hemos desbloqueado eso, ¿vale? Hemos desbloqueado eso, que es un... Es un avión. Es un avión... Lancha. Es un avión lancha que puede ir por tierra también, realmente. De élite. Ojo. ¿Qué le pasa a Sarki? Tiene como una misión encima. Vale, la misión de Nika ha sido bastante corta. Llevamos a los 10 minutos. Vale, Gina Guerra. Vale, pero esto es una misión secundaria. Y otra malísima. La buena es que encontré a Gina, la mami biológica de Blade y el amor de Herc. La mala es que los salteadores se la han llevado. Y ahora debe competir en la carrera de prisioneros. Es su forma de castigar a los traidores a la banda. El premio es que el ganador recupera su libertad. El único problema es que está tan amañada que no hay ganadores. Solo gente que muere de la forma más horrible. Aún estarán resentidos porque nos dio su bebé a nosotros y no a ellos. Hasta los cabecicubos parecen adorar a los bebés. Es que son tan especiales. En fin, tienes que asegurarte de que Gina gane y salga con vida. Porque ella ha parido a Blade y nadie jode a nuestra familia, ¿vale? Además, no sé si alguna vez has visto Deprea a Herc, pero es un coñazo. Le dan unas pataletas insoportables. Y yo ya he alcanzado mi cupo de bebés a los que cuidar. Por favor, te lo suplico. Salva a Gina. Cárgate desde lejos a los que se interpongan en su camino. Vale, nos han mandado aquí una misión de Gina. Pero no le vamos a hacer mucho caso, ¿vale? Está ahí, pero bueno. Vamos a hacer... Vamos a hacer la misión de Historia, ¿vale? ¿Cuántas misiones de Historia llevamos? Porque aquí se ve... Llevamos 15 de 22. De Historia realmente nos queda poco, ¿eh? Voy a tener que avanzar yo con lo secundario, ¿eh? Voy a tener que avanzar bastante con lo secundario, realmente. Bueno, bueno. Vamos a venir aquí a esta misión. Aquí tenemos a Horacio, tío. Habrá que desbloquear a Horacio, tío. Habrá que desbloquearlo, tío, Horacio. Aquí aparece... Hay componentes aquí. Ah, sí. No sé si es que se van regenerando o es que me los he dejado. No, mira, mira. Allí arriba hay más, ¿eh? Yo diría que se van regenerando, ¿eh? Me resulta muy extraño que me haya dejado... Unos componentes aquí. Aquí unos... Una cinta americana, ¿no? No, cobre. No, seguramente los recursos estos se regeneran. Vamos a coger todo lo que sale por aquí, ¿vale? Mira, las plantas estas se regeneran seguro porque cogí la última vez. Vamos a coger todo esto. Tenemos el salto doble, tío. El salto doble es maravilloso. Vamos a coger estos engranajes de aquí. Y no sé, supongo que habrá más por algún sitio, ¿no? En principio no veo nada más. Así que lo que vamos a hacer es ir al helipuerto que hay por allí y vamos a irnos a esa misión, ¿vale? Está un poco lejos. A ver, está un poco lejos. Quizá tenemos un puesto más cerca, ¿no? Y no tenemos que salir desde aquí. A ver, tenemos este puesto de aquí. Yo diría que ese puesto de aquí es el más cercano. ¿Aquí hay helicópteros? No, no hay helicópteros. ¿Aquí hay helicópteros? Creo que sí, ¿eh? Aquí hay helicópteros. Así que vamos a venir hasta aquí. Vamos a coger un helicóptero de aquí. Y tiramos hacia la nueva misión de historia. Que entiendo que será historia ya real. Porque realmente los especialistas, bueno... Es liberarlos, ¿no? Y que vuelvan a Prosperity. O que lleguen a Prosperity. Que vengan a Prosperity. Pero realmente eso no es una misión de la historia. La historia... Llegamos hasta lo de Joseph. Y después de lo de Joseph lo que nos marcó es mejorar a Prosperity. Pero mejorar a Prosperity no es... No es algo del argumento de la historia, ¿no? Es simplemente ir mejorando, ¿no? Poco a poco, con los especialistas y con todo. Lo conocimos cuando llegué con mi hermana. Como se las hago de duro, le molimos a palos y lo pusimos a trabajar. No importa que haya escapado. Tarde o temprano su familia al completo recibirá su merecido. Bueno. Ahí están las amenazas a la familia de Nick. Era esperado. Tampoco nos vamos aquí a sorprender mucho. Y vamos a pillar aquí el buffer improvisado, ¿vale? Para irnos hacia esa misión que está... Bueno. Tiene que estar más cerca de lo que estaba antes. ¿Está marcada? No, no está marcada. Ahora sí. Vale. Está por aquí atrás. Tenemos a Timber ahora mismo. Y va a seguir Timber de momento. No le hemos sacado todavía la... La habilidad... La mejor habilidad. Así que de momento sigue Timber. De momento seguirá Timber. Además es muy útil, tío. El tema de marcar enemigos y todo eso es bastante útil. Y además... Si vas con un pistolero normal... Enseguida los salteadores ya... Como que te lo reconocen. A Timber no. A Timber puede ir paseándose... Normalmente entre los salteadores. ¿Sabes? Y no le atacan ni le hacen nada. Y eso está bastante bien. Ciervo de cola blanca. Ubicación descubierta. Pues muy bien. Oye, vámonos hasta allí, tío. Dos kilómetros nos separan de nuestro objetivo. No sé qué es lo que vamos a encontrar ahí. No sé quién es Irving. Y tampoco sé si continúa con la historia realmente yo. Entiendo que sí. Entiendo que esto tendrá algo que ver con la historia. Con el event. Con los salteadores. Y con que quedan siete misiones de historia me han parecido. ¿No? Siete misiones de historia, tío. Queda muy poco. Queda muy poco. La historia del juego es corta, evidentemente. En comparación con Far Cry 5. Pero es normal también el juego. Es como una segunda parte, ¿no? Es como una continuación del anterior. Y tampoco tiene mucha más trama, tío. Es que están los salteadores y hay que reventar a los salteadores. Nos hemos unido a los edenistas. Nos hemos unido a Nuevo Eden. A Joseph Seed. Y poco más, la verdad. Es que no hay mucho más que ver. Y aquí al final... Bueno, vamos a ver en qué consiste esta misión. Pero yo creo que en cuanto mejoremos Prosperity All 3. Ya ahí va a empezar ya la guerra a tope. Ya ahí es cuando se va a liar. Ya de hecho cuando subimos Prosperity All 2. Aparecieron Mickey y Lou a liarla. Un kilómetro. Venga, nos hemos comido ya un kilómetro de camino. Nos queda otro. ¿Dónde es eso, tío? No tengo ni idea de dónde es eso, tío. No sé qué vamos a encontrar aquí, ¿eh? No sé si va a ser una misión de reventar a la gente. En principio Irving es una persona. Y no creo que sea enemigo. Tiene pinta de ser un aliado. No sé. Es que no tengo ni idea, tío. No recuerdo quién me dio esta misión. Creo que fue allí en Prosperity. Hablé con uno y... Y nos dio esta misión. A ver, vamos a ir para allá y a ver qué encontramos. 500 metros. Vamos allá, tío. Y tengo que darle caña fuera de cámara. No sé, tengo que darle caña. Estoy jugando. Estoy jugando de secundaria. Pero, tío. Me apetece seguir con la historia. Y la historia realmente es algo que ahora mismo está parado, ¿eh? Desde que terminamos con eso de Joseph, no hemos continuado con lo que es la historia. 200 metros. Están caí... Están caí en el puente, ¿no? Vale. A este Irving lo hemos escuchado alguna vez cuando hemos ido al nuevo. No parece que haya enemigos por aquí. Ese mensaje lo hemos escuchado alguna vez, tío. Cuando hemos pasado por aquí. ¿Qué es esto del foso? Mira lo que está, Irving Smalls. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Se te ve el resentimiento a kilómetros. Llámalo intuición. Tenemos a unas gemelas en común. ¿Eh? Trabajamos juntos hace tiempo, ¿sabes? Soy como su mano derecha. Básicamente. Resulta que nos intercambiamos favores de vez en cuando. Uno hoy por ti y mañana por mí. El caso es que ahora les debo yo un favor. Y tengo cierto problema financiero. Solo necesito algo seguro y ¡zas! ¿Eh? No hay problema. Este es el tema. Hay algunos combatientes en la pista. Y necesito a alguien que pueda hacerles sudar un poco. Ahora bien. Antes necesito comprobar que sabes defenderte y que puedes darles para el pez. Así que suéltale una leche a la máquina para medir tu fuerza. Yo me la cargué cuando probé. Veamos si tú golpeas la mitad de fuerte. Vale. ¿Cómo para...? Como para combatir, ¿no? Golpea la máquina. Vale. Vamos a ponernos el puño, supongo. Y vamos a activarnos la furia, ¿no? Me lo he cargado, ¿no? ¡Joder! Eso sí que es un buen sopapo. No me gustaría vermelas contigo. Vamos a darle a uso. Deja ahí tus armas. Sobra decir que no puedes llevarlas a donde vamos. Luego me sigues. ¿A dónde dejo las armas? Aquí. Espero que no nos la ligan con esto, ¿eh? De dejar las armas aquí. No sé, no sé. Vamos para el foso, venga. Yo antes peleaba. No se me daba mal. Tuve una racha de victorias. No creé a 17 rivales seguidos, ¿eh? 17, joder. Lo dejé. Demasiado letal. Al último tío le pegué tan fuerte que de un pedo se le salieron los sesos. ¿En serio? Joder, exagerado. A ver, yo sí que lo tengo un don. Yo tengo el don de Edén. Vale, ya estamos. Entra ahí y mi socio te ayudará a que te procesen. Pórtate bien y no hagas contacto visual. Cuando termines, te abriré la puerta y nos veremos donde las haces. Por ellos, al helado, digo el maliado. ¿Dónde estamos? Foso crujehuesos. Vale. ¿Esto es una niña? Joder, aquí solo hay salteadores, tío. Vale. No puedo ir más rápido, ¿eh? No estoy yendo lento por nada. ¿Piruleta? ¿En serio? ¿En serio me van a llevar piruleta? ¿En serio? ¿Cómo entro al ring? Pero piruleta tiene el don de Edén. Eso no lo sabíais vosotros, ¿eh? Joder, tío. Están todos aquí llamándome piruleta. ¿En serio, tío? Pero por lo menos tiene su gracia. Vuelvo a repetir que no puedo ir más rápido, ¿vale? No es por el gusto. ¿Los niños estos que se están riendo de mí o qué? ¿Tú qué? ¿Qué sorpresita me espera? A ver, me meteré a puñetazos con un salteador, supongo. No sé, no sé, no sé. Es que no sé contra quién me meto. Hostia, mola esto, el foso. Vale. Vale. Vale, botiquines por aquí. Bueno, o hay botiquín. Vale. ¿Se lo van a tirar desde la tirolina? Hola, perro. ¿Puedes dejar de esquivarme? Vale, 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 vale. Hay que ir recuperando, ¿eh? Hay que ir recuperando donde le ven. Vale, 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 vale. Bien, bien. ¿Puedo coger el bate? Sí, puedo coger el bate. Puedo cogerlo, pero no voy a usarlo, ¿eh? Al menos no de... No, no de primero. Eh, eh, eh. Joder. Se me va a acabar el don de... Se me va a acabar... Vale, 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 vale. No pasa nada, no pasa nada. No tengo vida. Ah, vale, pero... El problema, ¿qué pasa? ¿Que siguen saliendo o qué? Vale, claro, claro. Espérate, que tengo el bate, tío. Voy a usar el bate. Vale, 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 vale. Claro, claro. Mientras se va recargando el don de la ley, voy a usar el bate. Vale, 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 vale. Sobrevivimos al primer asalto, bien de vida. Vale, vale, bien. Bueno, pues no sé. Vale, vale, vale. La furia hay que estar rápido, tío. Hay que activarla rápido y... Y quitarla. Vale, vale, desactiva, desactiva. Vale. Vale, 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 vale. He gastado casi todo el don de la ley, tío. He gastado casi todo. Tarda en recuperarse, tío. Vale, 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 vale. He creado donde le dé, eh. Hostias. Vale, 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 vale. Hay un jabalí, hay un jabalí. ¿Podría darle vueltas al jabalí? No, vamos a meterle con el bate. Yo creo que con el bate le metemos bien, eh. A ver, a ver, a ver. Ahí está, ahí está, ahí está. Hostia, me he quedado sin bate, ¿en serio? Me he cargado el bate, metí todo el jabalí, tío. Vale, ya está. Me he quedado otro clavo de vida, pero bueno, iré recuperando. Tengo botiquines, por si acaso, y además ahora supongo que habrá que esperar. Eh, estoy por reventar eso. Eso supongo que lo voy a poder reventar, ¿no? Tirando, tirando el bate. Vale, vamos a tirarme fuego ahora. Tenemos el don de lo he encargado al máximo, eh. Vale, vamos a meter aquí. Vale. Metemos un poco. Ahí está. El fuego cada vez se va a acercar más, eh. Por lo que veo. Vale, 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 vale. Ahí está. Ah, ya ha terminado la ronda. Vale, el barrido este aquí en medio no me gusta nada. Vale, vale, vale. Vale, estamos recuperando donde le ven. La que se va a tirar con la tirolina. Derrota al campeón. Vale, el campeón es este, ¿no? El campeón es este, pues el campeón. A ver, si meto fantasma. No, voy a quitar el fantasma, voy a quitar el fantasma. Quita el fantasma. Lo he intentado quitar y no, eh. Lo he intentado quitar y no he podido. No he podido quitarlo, eh. Va, tío. Si se queda cerca del barril... A ver, a ver, a ver, a ver. Joder, en serio, tío. En serio, por favor, quiero... A ver, a ver, a ver. Vamos a darle vueltas a este. Hola, me gustaría coger el bate. Gracias. Vale, me ha metido, eh. Me ha metido bien. Vamos a darle vuelta, vamos a darle vuelta, vamos a darle vuelta. Por aquí, cerca del palo. A ver si así se lía un poco. Ahí está. Y ahora, ahora que está sin escudo. Venga, 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 crack. Madre mía, cómo se la hemos liado. Madre mía, cómo se la acabamos de liar. Madre mía, espectacular, espectacular la jugada. Arrodilla atento al público. ¿Cómo hago eso? Eh, lo arrodillarme ante el público, no sé cómo tengo que hacerlo exactamente. Vale, se ha hecho. Abandono el foso. ¿Por dónde salimos? Vale, por aquí. Hemos hecho bien en aguantar el barril hasta el final, ¿no? Hasta que aparecese ya el tocho. Ha salido bastante bien la jugada, eh. Porque lo hemos hecho perder el escudo, lo hemos hecho perder algo de vida. Y cuando ya estaba tirado en el suelo con la furia lo hemos destrozado. Mira, pues ha estado bastante bien, eh. Me ha molado bastante, tío, todo el foso. No sé si se podrá repetir más adelante, quizá, como algún evento secundario. Pero no ha estado nada mal. No ha estado nada, nada mal. Vale, hay que subir allí. Vale, me parece muy bien que haya que subir allí. Bueno, vamos a ir con el salto aquí a tope. ¿Veis? El salto doble este es la hostia. No lo he usado en el combate. O casi no lo he usado, creo. Pero bueno, ya aquí veis que es la hostia, tío. Mira, Timber está otra vez con nosotros, tío. Timber podría haber ayudado, eh. ¿Dónde está este hombre? ¿Qué pasa? Pues sí. Vale, parece que de alguna forma vamos a poder... Vamos a poder seguir con esto, ¿no? Entretenimiento con mayúsculas. Completada esta misión con Irwin. Y es lo que digo, parece que de alguna forma vamos a poder repetir esto, ¿no? Por lo que estaba diciendo. Quizá no ahora, pero puede ser que en un futuro sí que podamos hacerlo. Vale, pues... No tengo ya más interacción con él, ¿no? Tenemos aquí el banco de trabajo. Pero creo que no hay más interacción con él. Pues en principio podríamos dejar el vídeo por aquí. Vale, activado la furia sin querer. Quería mirar el tema este del gancho. Timber, ¿te puedes quitar de en medio? ¿Te puedes quitar de en medio? Quiero mirar el tema del gancho que hay ahí. Porque me había parecido antes que había objetos. Vale, esto de aquí es agua, ¿no? No tengo claro si sobreviviría tirándome desde aquí. Así que no voy a tirarme, ¿vale? Vamos a dejar el vídeo por aquí. Y ya está. Espero que os haya gustado este episodio, ¿vale? En principio ahora sí que ya no tenemos más misiones. Al menos en el mapa no aparecen ya más misiones. Nos quedan seis misiones de historia. Y la siguiente que tenemos es mejorar la base. Así que tendré que jugar fuera de cámaras para que en el siguiente episodio ya podamos conseguir eso. Podamos mejorar Prosperity. Así que nada, de hecho, tenemos algún... Tenemos la misión, ¿no? Mira, 10 o 12 instalaciones. Pues nos quedaría hacer dos mejoras. Para mí las mejoras claves. Una sería la de los pistoleros a sueldo. Y la otra... La otra puede ser que la destinase a los vehículos. A los vehículos o a mejorar los botiquines. Habría que verlo. Pero bueno, lo vamos a dejar por aquí, ¿vale? Espero que os haya gustado este episodio. Sabéis que si es así, podéis dejar un like y nos vemos... En la próxima. ¡CRAX! ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!